Desde el inicio de los tiempos, la luz que da la vida humana, como todo el mundo, ¡Arriba, Sancual! Yo voy con fuerza y voy con todo el valor Y la bandera que tengo es la pasión No existen leyes para la gravedad Nadie nos para a pura velocidad Rodamos en la calle, rodamos en la pista Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida Rodamos en la calle, rodamos en la pista Rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida Rodar es nuestra vida ¡Rolling, rolling, 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 vamos a rodar! ¡Rolling, rolling, 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 vamos a cantar! Sobre ruedas, la pasión de aquí en el de las sobre ruedas, en la cancha y en la ruta en la vereda, es la vida que te espera sobre ruedas, sobre ruedas, la velocidad no importa su manera, de llevarnos por el mundo sobre ruedas, es la única manera de llegar, de llegar, de llegar. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodar es nuestra vida. ¡Rolling, rolling, 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 vamos a rodar! ¡Rolling, rolling, 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 vamos a cantar! ¡Rolling, rolling, 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 vamos a rodar! ¡Rolling, rolling, 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 vamos a cantar!